Nos estamos sumamente contentos con esta oportunidad de mirar todo el proyecto con el FCCA y el Ministerio de Infraestructura, ahora que encabeza para nuestro Ministro Presidente Abelio Ibercruz, está realizando el full round de Aruba. Es necesidad para asegurar que nuestra familia en Aruba tiene una necesidad para tener un casa digno, para tener una vida digno, para formar un hogar digno, con un dado momento finalmente el gobierno de Aruba, Gabinete Ibercruz, es un sueño que aquí también es posible. Como Ministro de Asuntos Sociales, nos estamos sumamente agradecidos por la cooperación con los cinco FCCA, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Departamento de Asuntos Sociales y el FCCA está trabajando estrechamente con otros para nos ayudar a las familias que están en urgencias sociales. Nosotros no queremos, ahora vamos a tener una historia de las familias que están en el fondo de las familias que están en el fondo de las familias que están en el fondo de las familias. Nuestro trabajo estrechamente con la sociedad para conocer las soluciones de las familias que están en cuenta con compaixión humana, teniendo en cuenta el apoyo humano y la necesidad humana, como el Señor Guardo, demostrar y resultar siempre en casa. Para nosotros, en un momento crucial, tenemos un proyecto grande para asegurar las culturas que están en el fondo de las familias que están en espera, para que el sueño de las familias que están en realidad, para tener un caso con un momento en esta vida posible. Deseo, la cooperación entre el gobierno de Aruba, el Gabinete de la Avercruz y la SSA, está fundamental. Y nuestra meta está para asegurar ese sueño de todas las familias en Aruba, para tener un caso digno, para no formar un hogar digno, así es en realidad. ¡Gracias!